Noche Noche Mañana Me asombró A café Inundan Mis días olvidados Mis noches De soledad Bajo En la luz De abandono Y nunca más Regreso Noche Noche De soledad Mañana Solo A café Inundan Mis días olvidados Mis noches De soledad Bajo Una luz De abandono Jamás Regreso Bajo Bajo Una luz De soledad 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 Noche De soledad 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 No es nunca fácil, no, dame tu mano, larguémoslo. Gracias.